Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com Hoy vamos a hablar de dos casos de alienígenas pillados infraganti Y es que en la historia de la ufología nos encontramos con encuentros en la tercera fase Encuentros del tercer tipo que son totalmente absurdos Porque parece que esos seres estaban haciendo algún tipo de actividad Y bueno, de alguna manera son pillados infraganti por testigos Que se encuentran con lo imposible El mundo de la ufología, como hemos dicho muchas veces, tiene casos increíbles, desconcertantes Y esos casos merecen estudios personalizados y programas completos Hoy vamos a hablar de dos casos Uno de ellos ocurre en Valensole, Francia Y el otro ocurre en Nuevo México, en Estados Unidos Uno lo protagonizó un granjero, un campesino Y el otro un policía Pero ambos se encontraron prácticamente con lo mismo Gente de bien ante lo increíble En este caso, como decíamos, lo increíble era lo mismo Vamos a coger nuestra máquina del tiempo Y nos vamos a ir al día 1 de julio de 1965 A la localidad agrícola de Valensole, en Francia Aquí tenemos un granjero que se llama Moguis Massé Que se dedica a cultivar lavanda para la industria del perfume Este hombre se levanta, bueno pues aquel día Se toma un cafecito y se dirige a los campos para empezar a trabajar Estaba en un viñedo contiguo a uno de sus campos de lavanda Y este hombre pues se empieza a echar un cigarrín Se echa un cigarro y bueno pues está un poquito a la sombra Porque ya está empezando a amanecer Y de repente oye un sonido por encima de él Él al principio pensó que era un helicóptero militar Y tenemos que imaginarnos a este hombre Vestido pues con sus ropas de trabajar Ahí debajo de un arbolillo Echándose un cigarro Y con un sonido que ha habido alrededor de él Que ha sido impresionante Entonces se piensa que es un helicóptero militar Pero no es eso Mira para todos los lados y no hay nada Pero lo que sí que ve es que a unos 100 metros Hay un objeto que no se parece a nada de lo que ha visto nunca en toda su vida Que más o menos tiene el tamaño de un coche Que es ovalado como una pelota de rugby Metálico Y de hecho tiene como una pequeña bóveda por encima Bueno este objeto se mantenía sobre 6 patas Que salían de una punta central Y bueno pues este hombre dice Bueno pues estos son unos bromistas que han entrado aquí A pisarme los terrenos De hecho este hombre ya hablaba de que había tenido pisadas O visitas anteriormente De alguien que le había pisado Le había estropeado algunas partes de su campo de la banda Entonces de repente pues empieza a acercarse este hombre Intentando un poco como ocultarse Pero bueno tampoco mucho Porque no tenía mucho miedo Este hombre más curioso que temeroso Y entonces ve a dos seres Dos extraños seres De un tamaño muy pequeño Que estaban recogiendo flores de lavanda Bueno estos dos seres humanoides Como decíamos tienen poca estatura Tienen como unos rasgos asiáticos Visten un mono azulado Y son muy pequeñitos Su cráneo es bastante grande Y bueno tienen como una especie de traje De color verde ceñido Como decíamos cabezas grandes Y calvas sin pelo Ojos rasgados No tienen labios Y bueno pues cuando este hombre empieza a acercarse Estos dos seres se percatan de su presencia Y se asustan los dos seres De hecho se asustan tanto Que se echan la mano a la cintura En donde llevan como una especie de cilindros Pequeños En una especie de cinturón Entonces cuando Mogis Mase Se está acercando cada vez más A estos seres Y estos seres que están en guardia Guardando el paso Pues resulta que uno de ellos Saca uno de los cilindros Y le dispara Le dispara como una especie de rayo Le dispara como una especie de luz De láser No sabe muy bien explicarlo Mogis Mase Porque bueno este hombre no tenía La capacidad científica Como para explicar lo que le había pasado Pero él vio como una especie de luz Una coloración como rojiza Y que le daba en el cuerpo Y había salido claramente De uno de los cilindros De uno de los dos seres Que estaban enfrente de él Protagonizando algo imposible Estaban a unos 20 metros El problema fue que Mogis Mase Se dio cuenta de que aquellos seres No eran seres humanos En el mismo momento En el que de repente Su cuerpo se paralizó completamente Incluso si no recuerdo mal Él incluso su perrillo Que tenía también Y que llevaba para estar en el campo También estaban los dos Petrificados sin poder moverse Mase dijo que No estuvo asustado en ningún momento Y que creía que esos seres No mostraron animosidad O negatividad hacia él Pero le habían disparado Cosa que yo siempre he pensado Que este hombre estuvo Bajo un control mental Para que no se asustase Ante lo que estaba ocurriendo Bueno La escena que este hombre describe Es espectacular Son dos seres Que él evidentemente describe Claramente como extraterrestres Delante de él Y él no se puede mover Solamente puede mover Los ojos y respirar Es decir Los ojos los puede mover Lo que serían los iris Y puede respirar Nada más No puede hacer nada más Entonces Aproximadamente un minuto después Estos dos seres Se meten hacia el interior De este objeto Por una pequeña abertura Que hay en la parte inferior Y bueno Pues se embarcan en la nave Y despegan A una velocidad increíble Y Mogis Mase Se queda con su cuerpo pegado E incrustado al suelo Durante nada más y nada menos Que 15 minutos Sin poder moverse Bueno Mase A los 15 minutos De estar Él Y además Viendo a su perro Que también estaba Paralizado Pues Ella empieza a desentumecerse A los 15 minutos Bueno Ya un poco asustado Por lo que le había pasado Es decir Bueno Es increíble lo que me ha pasado Me he quedado petrificado 15 minutos después de ver esto Entonces Cuando Mogis Mase Se vio libre De su parálisis Nerviosa Y de su parálisis Física y muscular Pues Se va corriendo A Valenzuela Y va directamente A informar del tema A las autoridades Un hombre Que Bueno Pues que iba Con la verdad por delante Y que No le encontraron Ningún tipo de contradicción En su relato Los gendarmes La gente de Almería Pues estaban Escuchándole Todo lo que le había pasado Y asombrados Pues abrieron Un parte policial Y comenzaron Las pesquisas Yendo después Al lugar Donde se había producido Aquel aterrizaje De aquel ovni Con forma De balón de rugby Mogis Mase Le dio tiempo A hablar también Con sus amigos Porque estaba El hombre Bastante nervioso En aquel momento Y los amigos Pues nada Pues no encontraron Ningún tipo De De fallo En su versión Y le creyeron En todo momento Este hombre Estaba contando La verdad O lo que Él consideraba Que había sido Su verdad Entonces bueno Cosas interesantes De este caso Es que Las autoridades Bueno pues No encontraron Como decíamos Contradición ninguna Y de hecho Cuando vieron El terreno Encontraron Huellas En esas huellas La tierra Estaba muy dura Y se desmenuzaba Muy fácilmente Además Hicieron Una serie De análisis De la tierra Encontrada En esas huellas En esas hendiduras Y resulta Que encontraron Que esa tierra Tenía un alto Contenido en calcio De manera Anormal Con respecto A las Muestras De la tierra De la zona Bueno Al lugar También se aproximó Un grupo De investigación De fenómenos Aéreos El grupo GEPAN Comandado por Aimé Michel Que es uno De los Ufólogos Más importantes De Europa De toda la historia Y bueno Pues cotejaron Con el testigo Todos los Bueno Pues todos los Detalles Y de hecho Hablaron De que El peso Del objeto Había tenido Que ser enorme Para dejar La profundidad De las huellas Que tenían Y que aparecían Ahí en el terreno En su expediente Hablaban también De que había Una humedad Dentro de las huellas Que no se correspondía Con precipitaciones Que pudiese haber habido En la zona Ya que llevaban Bastantes días Y bueno Pues casi un mes Entero Sin llover De donde salía El agua De las huellas Que había dejado Aquel objeto Por otra parte En aquella zona La lavanda No prosperó En toda la huella Que dejó Aquel Omni Con forma De Balón de rugby Pues no volvió A crecer la lavanda Algo que fue Estudiado Durante 30 años Por el ejepán Y bueno Pues aquel Terreno Se quedó Yermo Hasta que Bueno pues Prácticamente Tuvieron que escarbar Toda la tierra De la zona Con una grandísima Profundidad Para poder removerlo Y poder volver A plantar allí Una cosa Que es muy curiosa Es el hecho De que intentaron Hacer Bueno pues Plantaciones artificiales Y incluso mover Remover la tierra Con Algunas Azadas Y tal Para intentar Que aquello Fuese fértil Y no lo consiguieron Hasta que 30-40 años después Pues se tuvo que remover Toda la tierra Con una gran profundidad Como decíamos Bueno Mogis Mase Se quedó Impactado Con todo lo que Le ocurrió Y de hecho Empezó a mostrar Síntomas De dolores De cabeza Y de mareos Inmediatamente Después De la experiencia Lo que pasa Es que A partir de que Los días Comenzaron a pasar Después de esa experiencia Mogis Mase Empezó a tener Dolores más fuertes Y de hecho Pasó de dormir Apenas Cinco horas y media Al día A tener que dormir Más o menos Dos tercios Del día Es decir Más de 16 horas Todos los días Era una especie De una suerte De narcolepsia Podemos decir Y esto además Fue corroborado Por un equipo médico Que estuvo Realizando Bueno pues Algunos análisis De sangre Y estuvo Estudiando Pues que es lo que Le había pasado A este pobre hombre Resulta que Las conclusiones Que llevó Llegaron Tanto el GEPAN Como la gendarmería francesa Es que este hombre Había estado expuesto A una especie De fuerte campo Electromagnético Generado de forma Artificial Y de hecho Hay otra cosa Muy curiosa En este caso Que es que Mogis Mase Dice que Algo le ocurrió Además de toda esta Parálisis Que jamás Le contará A nadie Ni a su mujer Ni se lo contó A los del GEPAN Ni se lo contó A los de la gendarmería Jamás se lo contará A nadie Y se llevaría El secreto A su tumba ¿Qué le ocurriría A Mogis Mase En aquellos momentos En esos 15 minutos En donde estuvo En parálisis? ¿Qué le ocurrió Antes de esa parálisis? Bueno pues Eso es algo Que realmente No podremos saber En la ufología Porque Y los investigadores Siempre nos hemos quedado Con ganas de saberlo Bueno Hay un nexo de unión Porque resulta Que Mogis Mase Con el paso de los años Se enteró De que un año antes Había ocurrido Algo similar Con un policía De Nuevo México Llamado Loni Zamora Este hombre Se quedó impresionado Porque Loni Zamora En Socorro Nuevo México Le había ocurrido Exactamente lo mismo Loni Zamora Protagoniza Un evento Similar El día 24 de abril De 1964 En un momento En el que está haciendo Una persecución Con su coche de policía A un coche Que va a una gran velocidad Algunos testigos Dicen que era un coche Otros testigos Dicen que era una motocicleta El caso es que Loni Zamora Va persiguiendo A alguien Que se ha saltado El límite de velocidad Y de repente Oye también Un ruido Un ruido Que además Él lo interpreta Como un rugido Así es como Lo comenta Como un rugido De todo el cielo Un poco similar A lo que vemos Por ejemplo En los casos De las famosas Trompetas del apocalipsis Este fenómeno Hume Bueno Este rugido No es una explosión No es un jet Este hombre Es un policía Ya sabe Es un agente de campo Estaba muy acostumbrado A escuchar Sonidos de la naturaleza Sonidos de Bueno De aeródromos Y no No suena como Nada que ha escuchado nunca Y de hecho Habla de que Pasa de una alta frecuencia A una baja frecuencia Y luego se detiene Rugido Más o menos Durante unos Diez segundos Bueno Pensó que Podría tratarse Por la reverberancia Del sonido Con un depósito De dinamita Que podría haber Estallado Y de hecho Abandonó La persecución Que tenía Y se dedicó A investigar Por el terreno A medida que Se aproximaba A una zona A una pequeña colina De repente Este hombre Vio una llama De color Naranja Azulado Como si estuviese Aterrizando Para Bueno Pues prácticamente Sobre la colina Que estaba Delante de él Y yo Les quería comentar Que esa visión Que tuvo Lon y Zamora Yo sé Exactamente De lo que está hablando Además de por vídeos Que he visto Pues grabaciones En diferentes partes Del mundo Es que yo mismo Fui testigo Con unos 11 12 años De un avistamiento Muy similar Al que tuvo Lon y Zamora En Valencia En la costa De Valencia Y sé exactamente Que es ese color Anaranjado Y azulado Al que hacía referencia Como esa forma De llama Bueno Continúo con la historia Al llegar a la colina Zamora Observa Un objeto Refulgente Que está Parado Fuera del camino En el Bueno Él lo ve Bajar Y se acerca Con el coche Y lo ve parado A unos 183 metros De distancia Pero sí que es cierto Que cuando Él ve al objeto Bajar Tiene el sol De cara Y no lo puede ver Muy bien Son las 6 menos cuarto De la tarde Y no lo puede ver Exactamente bien Pero ya sí que lo puede ver Bien cuando está A 183 metros Ya con el coche parado Y de hecho Pues es curioso Porque este hombre Sale del coche Se le caen Las llaves Del coche Se da con el guardabarras Es decir Tiene una escena De que se ha puesto Un poco nervioso Pero porque Sobre todo porque No sabe lo que es Cree que puede ser Un accidente E incluso Llega a hablar Con la estación de radio Y dice que Es posible Que tenga un accidente De coche O un accidente aéreo Que no sabe muy bien Determinar Y que se va a acercar A verlo Entonces este hombre Empieza a acercarse Y observa A dos pequeños seres Idéntico al caso De Moguismas Con unos monos En este caso Blancos Sin pelo Estos dos seres Bajitos Que están Pues al lado De ese De ese objeto Que empieza a fijarse En las Bueno En las proporciones Son unos Cinco metros de largo Y además También con forma De balón de rugby Y además lleva Como una enseña Un símbolo Que no pertenece A ninguna fuerza Aérea Conocida Bueno Este hombre Se aproxima Y ya tiene cierto miedo Porque ya ve Que esto Que está ocurriendo No es normal Y bueno Pues básicamente Lo que ocurre Es que Esos dos seres Se alertan De que está Él allí En este caso No le No le No le dan Ningún Flasazo de luz Ni le dejan En parálisis Que bueno Que bueno Pues hubiese sido Muy desagradable Para Lon y Zamora Y lo que hacen Es se meten En el interior Del objeto Y salen Disparados Para arriba Bueno Según parece El objeto Se elevó Con una Con una Llameante Otra vez de color Naranja Y azul Y bueno Hay un momento En el que Lon y Zamora Ve como que El objeto Se para en el cielo Y comienza A avanzar Horizontalmente Hacia Bueno Pues hacia Una colina Que también estaba Bueno Pues colindante Con la otra Es decir Que llega un momento En el que El objeto No se va Disparado Para el cielo Sino que Se eleva Su posición Y busca Otra posición Eso es lo que ocurre Bueno Cuando ocurre El ascenso Lon y Zamora Habla De que Estaba muy asustado De los rugidos Porque le Impresionaba mucho El sonido De aquel objeto Y decía Que bueno Que lo vio Alejarse De él Lon y Zamora Hablo con sus superiores Y sus superiores Bueno pues Hicieron una Investigación En el terreno En aquella investigación Aparecieron otra vez Huellas en la arena De hecho Cuatro huellas Muy claras Y muy delimitadas En la arena Y señales De quemaduras En la vegetación Próxima De hecho Se hallaron Rastros En la cercanía Que parecían Pisadas De aquellos entes Pisadas Muy pequeñitas Como si fuesen De niños De un tallaje Muy pequeño Bueno Evidentemente La policía Llamó a las fuerzas armadas Porque esto parecía Competencia prácticamente De las fuerzas armadas Y bueno pues Hubo diferentes investigadores Como por ejemplo Los del proyecto Libro azul O incluso el propio Ray Stanford Que vio un objeto Similar en pleno vuelo Poco después Y que estuvieron haciendo Diferentes pesquisas Incluso Llegó a pasarse Por allí El doctor Allen Hynek Joseph Allen Hynek Que habló De que El encuentro De Yelon y Zamora Fue uno de los mejores Si no El mejor encuentro En la tercera fase De la historia De los Estados Unidos En donde se podían Observar Las huellas Bueno A Joseph Allen Hynek También hay un detalle Curioso Que es que Le pareció Ilógica La elección Del aterrizaje Por parte de aquel ovni Como si fuese Lógico Cualquier Aterrizaje De un ovni En cualquier sitio Que tipo de información Estaría manejando Joseph Allen Hynek Bueno La prensa se enteró Aparecieron los reporteros De Associated Press De United Press Y de alguna manera Pues la localidad De Socorro Nuevo México Prácticamente se convirtió Como en un nuevo Roswell Estamos en el año 1964 Entonces Bueno pues Hubo una serie De pesquisas Y lo cierto Es que con el paso De los años De hecho En el año 1968 Un físico Y ufólogo Llamado James McDonnell Explicó que De una manera Muy sucinta Una mujer Llamada Mary Mace De la Universidad De Arizona Le comentó Y no quería Además tampoco Tener mucha publicidad De esta señora Que ella había Más encontraron Evidencias de radiación Además de Dos sustancias Orgánicas Que jamás Pudieron Identificar Luego por otra parte Aparecía una Sustancia gelatinosa Que era Una especie De arena Que había pasado A un estado Vítrio Es decir Había tenido Tanto calor Como para que se hubiese Fundido La sílice De Bueno pues De la arenilla Que había allí Bueno Otra cosa Interesantísima Es que se pudo Calcular la velocidad Del objeto Conforme a las explicaciones Que había dado Lonizamora Y los datos Fueron espectaculares El ascenso No duró Más de Veinte segundos Pero es que resulta Que Lonizamora Expuso Que aquel Aquel objeto Llegó A recorrer Seis kilómetros En veinte segundos Bueno Según algunas pesquisas Y diferentes Bueno Diferentes Testimonios También de otros testigos Llegaron A las conclusiones De que Aquel objeto Había tenido Una velocidad De Mil setecientos treinta y ocho Kilómetros por hora Y esto Lo calculó La fuerza aérea Por otra parte El ascenso Que tuvo aquel objeto Tuvo que tener Ni más ni menos Que Cuarenta y ocho Métros por segundo Al cuadrado Es decir Cinco veces La gravedad De la tierra Bueno Todos estos valores Por supuesto Excluyen la posibilidad De que todo esto Fuesen Globos O helicópteros No se encontraron Tampoco Evidencias De Restos De De Cohetería Es decir De De hidrocarburos Quemados Que quedarían Pues Los residuos En la arena Como vemos Por ejemplo Cuando sube Un cohete Al espacio O se lanza Un misil Bueno Otra cosa Interesante Es que Zamora Expuso Que aquel objeto Carecía de alas Y de O de estructuras Externas Lo que Por supuesto Pues Tiene que Eliminar Cualquier tipo De aparato Manufacturado Incluso En los proyectos Secretos De los Estados Unidos Bueno Este hombre Acabó Muy harto Lonizamora De todo esto Acabó Pues Prácticamente Pasando del tema No quería hablar Con la prensa No quería hablar Con las fuerzas aéreas Y murió El día 2 de noviembre De 2009 En Socorro Nuevo México De un ataque al corazón Después de haber Incluso Dejado su Puesto De policía A mi Me interesa Bastante El hecho De que Ambos casos Están muy relacionados Dos seres El mismo tipo De objetos En uno Hay una interacción Y en el otro No Es decir En uno Hay pues Un Bueno Pues Una situación De parálisis Y un ataque Por parte De esos seres Y en el otro Pues hay una huida Pero ¿Qué estarían haciendo Aquellos seres? Porque Yo puedo entender Que puede haber Una recogida biológica Igual que los astronautas Cuando estamos en la luna Pues Pues nada Pues cogemos Rocas Y las traemos a la tierra Pero para coger Flores Algo estaría Es como una especie De obra de teatro ¿No? En donde Yo entiendo Que aquellos seres Están interaccionando Con el subconsciente Del testigo Y de alguna manera Pues El testigo Ve Algo así Como una proyección Pero Aquellos seres Fueron pillados Infraganti Haciendo Otra cosa Eso es lo que yo entiendo Y es la hipótesis Que yo He perseguido Durante todos estos años ¿No? Por otra parte ¿Por qué Moguismasé No pudo dormir Perfectamente Después de la experiencia Que tuvo? Bueno No podemos saber Si a Lonnie Zamora Le pasó lo mismo ¿No? Pero Sobre todo porque Se cerró mucho Todo ese tema En Estados Unidos Pero en Francia En Valensole Aquel hombre Tuvo un seguimiento Médico Y la verdad es que El tema de los dolores De cabeza Las Básicamente Los síntomas De haber estado expuesto A un campo electromagnético Las huellas De ambos casos Y sobre todo El enigma De por qué Moguismasé Pues tú Tenía que dormir Tanto Y sobre todo ¿Qué le pasó? ¿Qué se llevará Ese hombre A su tumba? Desconozco si está vivo A día de hoy Este hombre ¿No? Pero ¿Qué le pasaría A ese hombre Para ocultárselo A su mujer A la policía A sus mejores amigos Algo le ocurrió Y nunca lo ha contado ¿No? Y eso quedará Siempre como un gran misterio ¿No? De estos extraterrestres Pillados sin fragante Pues podemos quedarnos Con lo que queramos Pero creo que son casos Que son prácticamente idénticos Uno Tuvo interacción Y el otro no Pero sin duda Dejaron marcadas Las vidas De todos aquellos Que se acercaron al caso Tanto las personas Que lo protagonizaron Como las personas Que lo investigaron Y sin duda Alguna Seguramente Pues también deje Algo de pozo En nosotros En mí Que estoy contándolo Y en ustedes Que están escuchando Nada más Espero que les haya gustado Mucho este videoprograma Y les espero en el siguiente Muchas gracias Salud y suerte Adiós